Una nueva investigación publicada en Nature ha desvelado la solución a la crisis energética de Júpiter que ha desconcertado a astrónomos durante décadas. Los científicos espaciales de la Universidad de Leicester trabajaron con colegas de la Agencia Espacial Japonesa, la Universidad de Boston y el Centro de Vuelo Espacial Godard de la NASA, entre otros, para revelar el mecanismo detrás del calentamiento atmosférico de Júpiter. Ahora, utilizando datos del observatorio Keck en Hawái, los astrónomos han creado el mapa global más detallado hasta el momento de la atmósfera superior del gigante gaseoso, confirmando por primera vez que las poderosas auroras de Júpiter son responsables del calentamiento de todo el planeta. Estos nuevos hallazgos sugieren que las auroras que cambian rápidamente pueden impulsar ondas de energía contra este flujo hacia los polos, permitiendo que el calor llegue al ecuador.